¿Qué es la operación de los médicos? Yo le quiero enviar un cariñoso, lleno de amor abrazo a todos los argentinos y a todos los pueblos del mundo porque esto llegó a todas partes y decirles que se pueden quedar tranquilos, estoy perfectamente bien y ya la semana que viene dispuesto a empezar nuevamente mis tareas. Esto se debe, reitero, a este cuerpo médico excepcional que en un par de horas instrumentó este proceso quirúrgico. Había cuenta de que era fundamental hacerlo. Estoy bien, vamos a seguir trabajando por Argentina y por la paz en el mundo. Que Dios los bendiga. Muchísimas gracias.